Entonces nosotros no tenemos el derecho de defender, nosotros tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema, un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. Me hablan del diablo desde el corrupto Vaticano y ellos entre fajos y pedofilia lo agarran de la mano. Es fácil de entender pero a muchos no les queda claro. Ya usa crear Al-Qaeda, le salió caro, Marín y el toma disparo. Vete a matar niños a tu país al cornoque, soy robots esperando que el gobierno os del toque. Espera que otro avión choque pilotado por la CIA y así sirva para crear miedo e invadir otro país. Vernos a todos con chips es lo que el imperio quería, ya basta de porquería de fabricarnos un mundo gris. Haciéndolo imposible pa' que la gente crezca, adormecida y crea que el horror no le queda cerca. Recuerda al 11M, cuántos muertos fue Madrid. Políticos genocidas siguen impunes y si te toca a ti nos hablan de terroristas por todos los lados. Y el gobierno planea muchos de los atentados. Pa' crear miedo al personal, oprimir lo alternativo, alcanzar el control total, tenernos como muertos vivos. Tu conformismo nos mata, pocos se dan cuenta y me quema. La utopía es creer que puede continuar este sistema y es una pena porque es posible el cambio. Hacen héroe a fans de Aznar como Miguel Ángel Blanco y Radio. Copé con la cope y estampé la radio, ¿de qué valió la lucha de tantos valientes por un mundo mejor? Si desde arriba lo empeoran y pocos gritan que no, si la catar leyes injustas no se encadenó. De nada sirve que comentes lo mal que va al mundo. Si sigues votando a los culpables de siempre, ¿aún te crees esas mentiras, perro? Por favor, ni Obama ni Zapatero cambiará en esta lenta apocalipsis. Hace el favor de abrir los ojos de una puta vez. No hay tiempo para más votos manchados de sangre. No hay tiempo para más votos manchados de sangre. Porque tu voto pepero o mal llamado socialista nos hace esclavos que así facilita su conquista. Siervos del siglo XXI currando un mínimo de ocho horas. Pregúntale a tu vida, ¿por qué no mejoras? La constitución un cuento pa' favorecer a los de siempre. Sobre dosis de farsa se habla el presidente. Y aún no hay idiotas confiando en esos partidos. Que apoyan genocidios y dejan sueños partidos. Y es que sobra dinero en el mundo pa' poner a cada muerto de hambre un chalé y darle caviar va a comer. Pero el poder los deja morir, nos toma por memos. El mundo lo gobiernan banqueros que ni conocemos. Todo es tan injusto que parece inverosímil, tío. Trabajar es pagar otro misil, tío. Matar para vivir, tío. Unos cuatrillones, otros no llegan a fin de mes. Políticos son títeres de títeres de títeres de títeres. Y los dirigentes del Banco Mundial tienen vía libre. Pa' sacar los infinitos millones que su locura pide. Sus ansias de dominar cada centímetro del planeta. Y nosotros trabajando pa' sobrevivir y pa' su meta. Jugando a ser dioses, moviendo fichas a su antojo. Todo está planeado, nos observa su colosal ojo. Su tío se llama Sam. Soy su sorpresa, Tachán. Sabiendo que nos tacharán si no servimos pa' su plan. África la más rica en recursos y no tiene ni papá. Recuerda que un día España puede ser como Afganistán. La crónica de una sociedad robótica y sumisa. Suena risa que a día de hoy en colegios de misa. Un cura es un enfermo pirado que quiera adoctrinar. Y si tú no crees en Dios porque te casas en un altar. Que nadie se pierda a la izquierda hasta el corazón. Traigo mensaje entre rappers sorteras como la ministra Chacón. La educación está la base de todo revolucionario. Y al aletargar la realidad tenemos este escenario. Me aturdo ante el absurdo de estos tiempos modernos. Dime ángel de la guarda cuando podremos vernos. La inocencia me puso los cuernos. Me largué con la realidad. Por mucho que me duela cada vez que la quiero acariciar. No recito por recitar, chico. A reflexionar te invito. La justicia es la más jodida que el pene de Benedicto. Como me he dicho que su cordura vaya a mundo de inspirados. Y a mí me entra la tos cuando dicen que su Dios no juega a los dados. Los infinitos millonarios jugando a ser otros dioses. En una espiral de sinsentido y avaricias sin límites. Que va a acabar con el planeta. Sin acordarse de que también son mortales. Y de que irían al infierno si este existiese. Con el nazi del papa a la cabeza. Parece mentira que en pleno siglo XXI. Aún haya gente que crea esa farsa. Y estos versos que traje. Me alejaron un poco más de su montaje. Como dijo Immortal Technic. Que les jodan a esos raperos cortos. Que hablan de riquezas que la gente no tiene. Sí, que les jodan. Y por mucho que nos mandamases controlen nuestros destinos. Y nos encadenen. A mí no van a anularme porque mi mente es libre. Si estás despierto expande el mensaje. Expándelo. Necesario. Tal vez. Aún no sea demasiado tarde. Tal vez aún no sea demasiado tarde. Expándelo. Tal vez aún no sea demasiado tarde. 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 Gracias por ver el video